Estamos con Nancy Sancho, con nuestra secretaria junta, con Perla, que es la secretaria de la seccional. Nos está faltando parte del equipo de conducción de Hunter San Antonio, pero bueno, la verdad que por ahí no podemos estar todos. Vamos a proceder a hacer el sorteo de dos premios para todos los afiliados de la localidad. El primer premio va a ser un viaje a Bariloche para dos personas y el segundo premio es una experiencia embarcada que nos ofrece el Parador Serena, también para dos personas. ¿Esto surge dentro de lo que es el contexto de la fiesta del docente? Claro, en realidad nosotros queremos llevar estos premios para todos los afiliados, te vuelvo a repetir, de la localidad, en función de la fiesta del Día del Maestro, que el Día del Maestro es el día 11. Así que bueno, nos pareció un gesto, el año pasado también lo hicimos y bueno, no quisimos dejarlo de hacer este año, ¿no? ¿Cómo va a ser la fiesta del Día del Maestro? ¿Cómo la va a festejar? A ver, explícalo un poquito. Bueno, la fiesta del Día del Maestro se va a llevar adelante el lunes a partir de las 22.30 horas en el Casino de las Grutas, donde también van a haber muchos premios, donde van a ser sorteados, va a haber una banda en vivo, este muchacho Fernando Barilá, va a haber un dishoque, bueno, va a haber premios sorpresas, esperemos que pasemos un momento ameno y nos podamos distender un poco, porque la verdad que la situación por la que se está atravesando no es nada fácil, así que creemos que nos merecemos un rato de esparcimiento, ¿no? ¿Y en este caso ya las entradas están a la venta? ¿Se han vendido? Sí, en realidad ya se vendieron todas las entradas, creo que nos están quedando algo de 4 o 5 entradas de las 200 que sacamos a la venta. No pudimos vender más entradas en realidad porque, bueno, es una cuestión de espacio, no entran más de 200 personas sentadas en el casino, así que, bueno, esperemos sepan entender las personas que por ahí se quedaron sin entrada, pero bueno, es una cuestión no de predisposición nuestra, sino de una cuestión de espacio, simplemente eso. La adjunta, le pasamos al micrófono también, Nancy, tu reflexión, lo que vendrá también en este día del docente, como si no entiendas el maestro. Sí, bueno, mirá, como decía Santiago, creo que es un año durísimo para todos los laburantes, ¿sí? A la educación le han pegado por todos lados, ¿sí? Con recortes, el tema de los sueldos, y lo que siempre decimos, nos merecemos un día de esparcimiento, no nos deben por nada del mundo sacar la alegría, así que esperamos que el día 10, esa noche, podamos todos estar festejando nuestro día, bailar, divertirnos, y que es lo que nos merecemos, ¿no? Por todo nuestro empeño en el laburo. Sí, así que, nada, decía Santiago que, bueno, que las entradas en su mayoría fueron vendidas, también salieron a la venta entradas un poco más económicas, porque se va a hacer también una pizza party a partir de las 12 horas para todos aquellos compañeros que no pudieron en su momento acceder a la entrada principal. Ya tenemos confirmadas también algunas personas que van a venir de otras localidades, pero bueno, veremos qué pasa ese día. Así que, nada, sinceramente, saludar a todos y a todas y los esperamos el 10 en el Casino del Río. Yo quisiera agradecer... Yo la verdad que quisiera agradecer muy especialmente a Juan Villarroel, a Lucía Sarmiento, que han trabajado muchísimo para que esta fiesta se lleve adelante también, y por supuesto al resto de la comisión directiva de Unter San Antonio, porque la verdad que le hemos puesto todos el hombro para que esto salga lo mejor posible. Ya lo atendemos, vamos a sortear. Bueno, vamos a proceder a sortear. Perla va a ser la que va a sacar los números que sean favorecidos. El primer número es el 286... 296, perdón. Ahí Nancy lo va a buscar en el padrón, a ver a quién le corresponde. Ese sería el segundo premio. Este es el primer premio, que sería el viaje a Bariloche, el número 296. Bueno, el 296 es una compañera, sí, ha sido favorecida, Marisa Elba Intrieri. Bien, el 296, entonces, el premio del viaje a Bariloche, ¿sí? El viaje a Bariloche, sí. Bien, ¿segundo premio? El segundo premio pertenece al número 247, es un voucher para dos personas para la experiencia embarcada de Parador Serena. Bueno, y el segundo premio, favorecido con el 247, 247, es la compañera Eva María Genovesio de Noceti. Es una jubilada. Es una jubilada, efectivamente. Bien, esos son los premios, entonces, Santiago, repasamos. Bueno, entonces dijimos, el primer premio era para Intrieri, Marisa, jubilada también, me dice Nancy, y el segundo premio para... Eva Noceti. Eva Noceti. Bueno, la verdad que ojalá que puedan realizar tanto el viaje como la experiencia embarcada, que lo pasen bien, y, bueno, nuevamente agradecer, bueno, a Parador Serena, que siempre estuvo presente desde que hemos firmado los convenios con ellos, y, bueno, saludarlos a todos los afiliados de la localidad, y que pasemos el lunes es un excelente día del maestro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!